La caja costarricense Seguro Social distribuirá 2.5 millones de carnes de vacunación a quienes serán protegidos contra COVID-19. Así lo aseguró la doctora Leandra Barca, responsable del programa ampliado de inmunizaciones de la institución. Según la doctora, el carnet permitirá a los asegurados contar con un registro fiel del día en que recibió la vacuna y el nombre de la casa farmacéutica fabricante de la vacuna que recibió. Explicó que la efectividad de la vacuna contra COVID-19 depende de la colocación de las dos dosis que la componen. Estas dosis deben estar separadas por 21 días y deben corresponder al mismo fabricante. Por eso, el carnet de vacunación es una fuente óptima de información para los asegurados que reciben la vacuna, para sus cuidadores en el caso de adultos mayores y para el personal de salud. El carnet que distribuye a la caja en la jornada incluye también las vacunas que los mayores de edad deben tener al día como parte de su esquema de vacunación, disferina y tétanos, hepatitis B, influenza estacional y neumococo 23 valente. Según la normativa costarricense, el carnet de vacunación es de uso obligatorio, tanto en establecimientos públicos, privados y debe contener los siguientes datos. Nombre completo de la persona vacunada, número de cédula, edad, domicilio, tipo de vacuna, fecha de aplicación de cada vacuna y dosis aplicada y dosis subsecuentes, así como un sello de la institución responsable y de la vacunación o, en su caso, el nombre del profesional que la aplica y el código profesional a efecto de dar validez. La doctora Barca comentó que existen muchos adultos que reciben la vacuna contra la influenza estacional que ya cuentan con su carnet de vacunación. Regularmente, estos documentos poseen un espacio en blanco para registrar otras vacunas, por lo que en estos carnet se utilizarán. Sin embargo, de ser necesario, podría ampliarse la cantidad de los impresos.